¡Bienvenidos a la reseña del DLC de Remnant 2 de Forgotten Kingdom! En este emocionante viaje, exploraremos a fondo todo lo que este nuevo contenido tiene para ofrecer. Desde los enigmas de Aisha hasta las emocionantes batallas con el Invocador, nos sumergiremos en cada aspecto de esta expansión. Prepárense para descubrir nuevos secretos, enfrentarse a peligros desconocidos y desentrañar la trama que rodea a los misteriosos Pan. Acompáñennos mientras exploramos las armas, las habilidades y las historias que aguardan en The Forgotten Kingdom. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta aventura y descubrir todo lo que este fascinante DLC tiene para ofrecer en el mundo de Remnant 2. Remnant 2 fue un gran éxito del verano de 2023, alcanzando más de 110 jugadores en Steam. Con más de 2 millones de ventas, es seguro decir que el juego ha sido un tremendo éxito. Como resultado, la expectativa para cada lanzamiento de DLC es inmensa, incluyendo The Forgotten Kingdom. Una nueva aventura de una sola vez para que los jugadores aborden, The Forgotten Kingdom sitúa a los jugadores de nuevo en el mundo de Aisha, hogar de los Pan. En él, los jugadores descubrirán secretos, peligros y aventuras. ¿Vale la pena el regreso? ¡Vamos a averiguarlo! Remnant 2 es Dark Souls con armas. Similar al chiste de que Falyut es Elder Scrolls con armas, excepto que ambos son bastante válidos. Incluso el director creativo de Gunfire Games lo dice, por lo tanto, tiene que ser cierto. Además, es generado proceduralmente, así que ninguna partida será igual. Imagina un mundo donde cada paso que das es peligroso y cada decisión que tomas podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Remnant 2 es ese mundo, el sueño hecho realidad, de cada fan de los juegos al estilo Souls. Con su vasta variedad de zonas explorables, objetos desbloqueables y armas fabricables, este juego seguramente te mantendrá alerta de principio a fin. Y no olvidemos las elegantes vestiduras de armadura, que te harán sentir como un verdadero guerrero. Es un juego que vuelve a ser jugado una y otra vez, mientras te esfuerzas por desbloquear todo lo que hay. Créeme, una vez que empieces a jugar, no podrás dejarlo. Demonios, lo compré dos veces. He hecho un vistazo a mi reseña inicial de Remnant 2 para obtener información detallada y conocimientos sobre el juego principal. La Forgotten Kingdom nos lleva de vuelta a Jaesha. El reino de los Pan, el reino original de la locura, que se presentó inicialmente en Remnant From the Ashes. Los Pan son una raza principalmente dócil de criaturas que solo se vuelven hostiles una vez que les sucede algo terrible. Lo que, desafortunadamente, parece ser su existencia entera. El ser aquí para compartir contigo que les ha vuelto a suceder algo. El jugador se encuentra con un Pan, a quien rápidamente se le llama Wall para simplificar. Su nombre real es humorísticamente largo y el jugador inmediatamente rechaza la idea de decirlo alguna vez. Lo encontramos ansiosamente estudiando un mural. En él, ha descubierto restos intencionalmente de una civilización perdida en la historia, en la que fue ridiculizado por creer en ella por sus compañeros. Está ansioso y emocionado por este descubrimiento. Cuanto más lo molesta al jugador, más obtendrá del personaje. Con el tiempo, te encontrarás con Wall periódicamente mientras desentraña más sobre el enigma de la sociedad Pan perdiz. Con eso viene la introducción del antagonista del DLGQ. Porque te encontrarás con ellos temprano y descubrirás que no todo es como parece. Hasta ahora, por lo que puedo decir, no hay muchas decisiones que tomar como ha habido en historias pasadas de Remnant. Lo que me decepcionó un poco. Pero nada que encontrar ha distraído de mi experiencia general. Tampoco encontré la historia en general tan cautivadora, pero más sobre eso después. El invocador es un hábil practicante que extrae fuerza de los espíritus de la naturaleza de Yaesha. Al aprovechar el poder místico de la selva, el invocador mejora sus habilidades y desata poderosos ataques basados en el implacable poder de la naturaleza. Con una profunda conexión con el mundo natural, el invocador puede canalizar la energía de Yaesha para lograr hazañas que otros podrían considerar imposibles. Y en su mayor parte lo logra. Para empezar, el invocador recibe una habilidad extrañamente similar al golpe de guerra del retador. Camino de Kaula. Con él, el invocador lanza una ola de agua recubierta de electricidad. Los atrapados en ella comparten 1.6 ráfagas de daño. Esto limpia del suelo de la mayoría de los enemigos individuales con los que estarás luchando en dificultad media. Me lo pasé genial con eso y tenía una gran sonrisa en la cara con cada uso. Luego vino mi nueva maestría favorita para la dinámica de juego en grupo, que será el segundo poder del arquetipo. Camino de Meidra. Otorga curación, robo de vida y aumenta el daño elemental enemigo dentro de su zona. Junto con la nebulosa secundaria u otras armas elementales, harás un rápido trabajo de cualquier cosa que decida entrar en el Thunderdome. Es la última habilidad la que no me convenció del todo. Necesito hacer algunas pruebas más, pero no me emocionó tanto mientras jugaba. En la práctica, tu jugador acumula una colección de fragmentos. Una vez que han alcanzado la capacidad máxima de 10, pueden volver a lanzar la habilidad, golpeando a todos los enemigos por 100 de daño multiplicado por la cantidad de fragmentos que han recolectado. Imagino que se suponía que debía sentirse como el movimiento final de Iron Man en Iron Man 2, pero simplemente no me emocionó. Cada arquetipo ha visto sus partes de mejoras y nerfeos. Y me imagino que el invocador será trabajado después del lanzamiento. Hasta ahora su habilidad principal por sí sola lo convierte en una clase devastadora para usar con su doble de habilidad. En general, el invocador es el arquetipo que usaré en la ranura principale. Planeo hacerlo el primero que desbloquee en mi próximo personaje también. No podía dejar de encontrar cosas nuevas para jugar mientras avanzaba en The Forgotten Kingdom. Comencé jugando con mi construcción básica de críticos. Y encontré objetos que mejoraron aún más la construcción. También encontré construcciones para jugar cuando vuelva a acumular sangrado. Algo que no estaba probando en The Forgotten Kingdom, ya que muchos enemigos para el DLC son inmunes a él. Pero hablemos de las armas. Específicamente de la primera arma principal que encontré. En Halo odiaba el Needle. No sé por qué, pero siempre pensé que era... Un arma tonta y estúpida. Nunca hacía el daño que querías cuando más lo necesitabas. Y otras armas consistentemente lo superaban. La espina, un rifle inspirado en el Needler, es todo lo que quería que fuera el Needler. Tuve tanto placer simplemente tratando de sincronizar los disparos mientras giraba a mi personaje para intentar capturar una de esas explosiones de película. Oiler. Nunca lo logré del todo, pero me divertí mucho intentándolo. No, es mi nueva arma favorita fuera de las construcciones meta. Y realmente espero que algún... Algún loco ajustador de estadísticas haga una construcción específicamente usando Thorn. También puse mis manos en algunas armas cuerpo a cuerpo. Y tengo que decir que Mirage es mi favorita hasta ahora. Es como... Tener una tormenta de arena en mis dedos. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin ella. ¿Dónde ha estado este tipo de arma toda mi vida? No es nada especial por sí sola, pero combinada con efectos elementales, es fantástica para devorar grupos. También hay muchas búsquedas del tesoro para que los jugadores las lleven a cabo en busca de objetos y armas. Hasta ahora he encontrado y completado algunas de ellas, pero algunas todavía me tienen aquí, rompiéndome la cabeza, tratando de resolverlo. El misterio es lo que me encanta de Remnant 2. Y va a ser difícil no buscar una guía una vez que se lance. Espero resolverlo antes de que se levante el embargo. No quiero ese tipo de tentación. Desafortunadamente, con todo viene algunos aspectos negativos. Pero disfruté mucho mi tiempo con The Forgotten Kingdom. Pero no parecía haber tanto que amar como había con The Awaken King. No me malinterpreten. Todavía hay mucho por hacer y verás. Pero el mundo en sí se sintió menos desarrollado, en comparación con el vasto paisaje que se encontró en nuestro regreso a los OVNI. En mis dos jugadas de The Forgotten Kingdom, el mundo se sintió mucho más pequeño. Me doy cuenta de que es mucho más vertical que cualquier otra cosa antes, pero las áreas centrales del centro se sintieron significativamente más pequeñas y menos imponentes en su presencia general. La historia principal no se sintió tan significativa o abarcadora como la traición del rey y el encarcelamiento de Nimue. De hecho, es casi demasiado similar en muchos aspectos. Una historia de una figura poderosa que fue atacada por sus subordinados. Y busca venganza. Si jugaste a través de The Awaken King, entonces básicamente ya has jugado a través de la historia de The Forgotten Kingdom. Y eso es una pena. No dejes que los aspectos negativos que mencioné te disuadan. Por 10 o 24.99 para el pase de temporada, The Forgotten Kingdom sigue siendo una pasada. Definitivamente vale la pena el precio de compra. Me proporcionó más de 20 horas de tiempo de juego, con mucho más por venir una vez que mis amigos de cooperativo se unan a mí. Así que sí, definitivamente deberías jugarlo. Especialmente si tienes Remnant 2. No hay razón para que no lo consigas. Si te gustó Remnant 2 tanto como a mí, o incluso un poco, sin duda disfrutarás tu tiempo con The Forgotten Kingdom. Solo hazte un favor y asegúrate de abrir tu horario. ¿Quieres evitar ser interrumpido una vez que empieces? Me encontré jugando hasta el último minuto. Tratando de descubrir más sobre el mundo. Y no puedo esperar a verlo en manos de otros jugadores. Y así concluye nuestra reseña del DLF de Remnant 2. The Forgotten Kingdom. Esperamos que hayan disfrutado explorando este emocionante mundo tanto como nosotros. Desde las emocionantes batallas hasta los misteriosos enigmas. Este DLF ciertamente ofrece una experiencia inolvidable para los jugadores. ¡Claro, Dios mío! ¡Claro, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.